Eres gente, eres sol Eres cero, eres 15M Eres aún más gente que se quiere Mapa aún por descifrar Eres libre, una puerta abierta Límites no existen, solo metas ¿Cuándo podré descansar? ¿Por qué es tan grande? Me voy a ahogar Madrid, tienes todo Ese hotel en las afueras Me voy si no estás Son la sol a los pereza El orgullo y buen carral Los teatros y a Nerea Cantando en el musical Madrid, tienes todo Eres cambio de compás Sin ningún pentagrama Eres caos en una tierra fría Eres como los grandes artistas Mil historias por contar Muchas más de las que yo creía Vidas llenas, cabezas vacías ¿Cómo las puedo llenar? ¿Por qué es tan grande? Yo quiero más Madrid, tienes todo Ese hotel en las afueras ¿Dónde me voy si no estás? Salga a sol, luz pereza El orgullo y buen carral Los teatros y a Nerea Cantando en el musical Madrid, tienes todo Madrid, Madrid, baby Madrid, tienes todo Ese hotel en las afueras ¿Dónde me voy si no estás? Salga a sol, luz pereza El orgullo y buen carral El orgullo y buen carral A mis adios y a Nerea Cantando en el musical Madrid, tienes todo Ese hotel en las afueras ¿Dónde me voy si no estás? Salga a sol, luz pereza El orgullo y buen carral Los teatros y a Nerea Cantando en el musical Madrid, tienes todo Salga a sol, luz pereza Gracias por ver el video